bueno continuamos vamos a iniciar en esta última parte de hoy el módulo número 2 que vamos a básicamente a repasar para los mecánicos pero para los civiles explicar qué son propiedades mecánicas los materiales y cuáles son aquellas que nos nos van a servir para el curso de mecánica sólidos en la figura ustedes están observando en las primeras dos figuras unas fallas ya sea de un generador eólico o de un puente y en la tercera figura están viendo lo que sería hacer un ensayo sobre el material entonces lo que quiero mostrar con esta introducción es que las fallas o los accidentes que ocurren en las estructuras generalmente están asociados a que los esfuerzos superaron la resistencia de los materiales todos los materiales tienen un límite hasta el cual pueden resistir tanto esfuerzos como deformaciones entonces lo que vamos a ver es la manera como técnicamente se determina cuáles son esos límites que tienen los materiales entonces planteo un par de objetivos para este módulo primero que identifique cuáles son las propiedades más utilizadas en la mecánica de sólidos a partir de un ensayo de tracción y por último que determinemos cuáles son los niveles permisibles tanto para esfuerzo como deformación para evitar la falla de una estructura o de un componente de máquina algunos de estos conceptos a algunas personas que haya visto el curso de ciencia materiales lo tendrían que haber ya analizado y ahí hasta ahí todo claro verdad bien alguien que me diga que es una propiedad en un material cuando yo hablo de una por ejemplo yo puedo decir que el color es una propiedad del material escucho respuestas sí y entonces que es una propiedad de un material los materiales naturalmente tienen un cierto color verdad claro que ese color yo lo puedo modificar sin embargo hay algo que lo caracteriza ver bueno muy bien características intrínsecas en los materiales podemos decir que una propiedad es lo que caracteriza la respuesta de un material ante la aplicación de un estímulo o sea yo aplico un estímulo en el material y veo una respuesta esa manera como él responde es lo que lo caracteriza y por eso entonces llamamos que el material tiene una cierta propiedad ahora las propiedades son de múltiples naturalezas en función de qué tipo de estímulo apliquemos por ejemplo ustedes seguramente ya en física vieron algunas de estas en propiedades físicas alguien me puede decir qué propiedad física conocen en un cuerpo en un material la densidad por ejemplo sería una ok calor específico bueno entonces bueno hay propiedades físicas hay propiedades químicas hay propiedades eléctricas propiedades ópticas y mecánicas hay más hay propiedades térmicas etcétera pero no quiero alargarme en esto porque nuestro objeto en el día de hoy es hablar de propiedades mecánicas dentro de ese conjunto de propiedades mecánicas hablaremos de aquellas que caracterizan la respuesta de un material cuando se le somete a un estímulo mecánico es decir a una fuerza entonces entre ellas podemos mencionar algunas como la ductilidad la tenacidad la rigidez la resistencia dureza o la maleabilidad esas que he mostrado aquí no son las únicas son ejemplos de propiedades mecánicas aquí no se trata en este curso de analizarla todas simplemente de aquellas estudiar aquellas que nos representan algunos valores interesantes que podemos usar para los cálculos de esfuerzos y de formaciones una propiedad mecánica entonces es lo que caracteriza la respuesta de un material ante la aplicación de una fuerza o de una carga las propiedades normalmente en ingeniería se determinan a través de unos ensayos normalizados es decir yo en mi casa puedo hacer un ensayo de qué tanta fuerza resiste una cinta métrica por ejemplo pero si usted en su casa lo hace de otra manera el resultado va a dar diferente entonces la única manera que los resultados sean comparables entre sí si lo hago en barranquilla o lo hago en méxico o lo hago en la china es que los ensayos se hagan bajo las mismas condiciones y para eso existen normas en ingeniería y digamos la gran mayoría de las decisiones que hay que tomar hay que tomarla bajo normas verdad porque esas normas nos garantizan que los resultados se pueden reproducir pero también nos garantizan seguridad en los diseños entonces algunas de las organizaciones que emiten esas normas son por ejemplo de las más conocidas la sdm son las siglas de la american society for testing of materials que se dedica a establecer cómo se deben hacer los ensayos para determinar las propiedades de los materiales pero hay otras a nivel de colombia está y con tec también en el campo de la construcción de estructuras por ejemplo está la american el american institute of steel and construction está la asma y que determina cómo se construyen los tanques o los recipientes a presión etcétera estos son apenas ejemplos que tienen que ver con la ingeniería mecánica y la ingeniería civil pero ustedes en su práctica profesional va a encontrar decenas de organismos que determinan normas si se van para el sector petróleo al sector biomédico al bueno etcétera yo solamente quiero poner aquí algunos ejemplos bien vamos a hablar de ensayos mecánicos los ensayos mecánicos son aquellos pruebas que determinan el comportamiento de un material cuando es sometido a diferentes tipos de solicitaciones mecánicas cuáles son los tipos de ensayos bueno prácticamente son los mismos qué tipos de cargas que ya hemos analizado yo aquí les he mostrado estos tipos de carga verdad entonces para cada tipo de carga existe un ensayo que determinaría cómo se comporta el material por ejemplo cuando es sometido a tracción o a compresión o a cortante o a torsión o a fatiga este es un concepto nuevo y no sé si por la forma como les puse el diagrama entiendan qué significa fatiga y es cuando por ejemplo en vez de aplicar flexión como lo tenemos aquí aquí tenemos a flexión hacia un solo lado verdad ahora imagínense que primero aplicamos flexión para un lado pero luego invertimos la dirección de la flexión entonces cuando el esfuerzo lo estamos cambiando de signo eso se llama fatiga y eso eso es un comportamiento muy importante que debemos identificar en los materiales otro por ejemplo en la dureza que es la capacidad que tiene un material de no dejarse penetrar por el otro o de no dejarse rayar por el otro en fin hay muchos ensayos mecánicos yo solamente en este curso quiero analizar qué pasa en un ensayo de tracción como dije anteriormente los de los que vieron el curso de ciencia materiales seguramente ya hicieron un ensayo de estos entonces yo quiero solamente en estos minutos que nos quedan hablar de lo que es un ensayo de tracción y qué información podemos sacar que nos sirva para la mecánica de sólidos verdad si ya ustedes quieren profundizar sobre los demás tipos de ensayos lo pueden hacer les puedo orientar dejándoles bibliografía complementaria bueno entonces vámonos a que es un ensayo de tracción básicamente consiste en tomar una pequeña muestra del material en este caso estamos mostrando aquí una una lámina delgada puede ser cilíndrica puede ser cuadrada la norma específica los tamaños y la forma que puede tener la probeta y esa probeta la vamos a sujetar por ambos extremos con unas mordazas con el propósito de estirar la la probeta hasta que se rompa durante ese ensayo vamos a colocar aquí ustedes ven aquí conectado a esta probeta este es el material que voy a ensayar y esto que está aquí se llama un extensómetro como su nombre lo indica el extensómetro es un par de paticas que la medida en que el material se estira él se estira con el material y me permite registrar la deformación del material de esa manera yo voy a tener dos variables en el ensayo 1 la carga que estoy aplicando y 2 la deformación que estoy produciendo entonces generalmente lo que vamos a ver es esto yo voy aplicando más carga y el material se va deformando más verdad en la figura estamos representando lo que sería graficar el esfuerzo que estoy aplicando contra la deformación que estoy produciendo pero fíjense que cuando yo quito la carga el material en este caso está volviendo a su condición inicial en ese caso estamos diciendo que el material está comportándose elásticamente es como si fuese un resorte verdad y la la curva esfuerzo de formación termina siendo una línea recta en ese caso estamos diciendo que el material prácticamente se está comportando como si fuese un resorte verdad en el que aplicó una cierta fuerza y se produce una cierta deformación pero el material no siempre se va a comportar como un resorte o de manera elástica verdad si lo hiciese de manera elástica entonces uno puede decir que la fuerza aplicada es proporcional al alargamiento o la deformación que se produce y esa constante de proporcionalidad es una propiedad del material que aquí se llama constante de elasticidad nosotros le vamos a llamar módulo de elasticidad bien si nosotros esta fuerza la dividimos entre el área entonces ya pasaría a ser esfuerzo verdad y si este cambio en la longitud la divido entre la longitud ya eso pasa a ser entonces deformación unitaria entonces de la misma manera como se puede aplicar esta ecuación para un resorte nosotros podemos aplicar esta ecuación para la deformación de un cuerpo sometido a un determinado esfuerzo fíjense que el esfuerzo es proporcional a la deformación que produce y la constante de proporcionalidad le vamos a llamar módulo de elasticidad entonces el módulo de elasticidad no es más que la pendiente de esta línea recta si entonces hasta ahí lo que lo único que hemos dicho es cuando yo le aplicó carga un cuerpo él se va a deformar y generalmente exhibe un comportamiento elástico en el que yo quito la carga y se reduce otra vez a la longitud inicial en ese caso estamos en en una en un comportamiento elástico pero no todos los materiales van a comportarse solamente de manera elástica va a llegar un cierto punto en el que es posible que el material ya se deforme de manera permanente entonces a grandes rasgos esto que habíamos mostrado en la diapositiva anterior es apenas una parte de la deformación entonces ahora imaginemos que no solamente me interesa deformar y regresar sino que lo voy a seguir estirando 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 hasta que el material rompa entonces la curva de esfuerzo versus la deformación ya no solamente va a ser un una línea recta probablemente sea algo como esto un primer tramo recto y luego de ese tramo recto si yo continuo aplicando más carga por supuesto el esfuerzo aumenta pero no va a seguir aumentando con la misma digamos tasa o rata que lo venía haciendo en términos la deformación lo que va a ocurrir es que esa curva que iba haciendo una línea recta ahora se vuelve una curva un poco más aplanada verdad y esa sería la curva típica de esfuerzo de formación de un material de ingeniería hago la aclaración no todos los materiales tienen las mismas curvas pero voy a tomar esta curva roja como una curva ejemplo para entonces mostrar qué pasaría o qué información podemos obtener de estas de esa curva entonces regreso primero esta línea recta corresponde a la deformación elástica que ustedes están viendo es decir el material viene aplicándose le carga de formación pero si yo quito esa carga el material se regresaría a su posición inicial pero llega a un punto en el que ya se pierde esa capacidad de regresarse al punto inicial y entonces la curva ya no es recta se vuelve una línea curva y entonces podemos diferenciar que el primer segmento era de deformación elástica y el segundo de deformación plástica bien bien entonces eso es lo primero que hay que identificar los materiales pueden tener deformación elástica o plástica nosotros en este curso vamos a a calcular todo para que esté en el rango elástico no queremos que el material llegue allá pero muchas veces en la aplicación de ingeniería podría llegar allá precisamente eso es lo que queremos evitar que no llegue a esta curva sino que se mantenga en esta bien de esa curva que vemos ahí que podemos extraer primero el punto donde terminó de terminó el comportamiento elástico a ese a ese punto lo vamos a llamar el límite elástico entonces el esfuerzo al que se termina la deformación elástica y comienza la deformación plástica le llamamos límite elástico que otra propiedad el punto máximo que alcanzó la curva le vamos a llamar resistencia máxima ya yo sé que el máximo esfuerzo que tolera ese material es este punto a eso le llamamos resistencia máxima cada uno de estos dos son propiedades del material bien recuerden que el material tenía cierto comportamiento elástico ese comportamiento elástico no lo va a perder simplemente que ahora lo combinó con un plástico que quiere decir eso que el material si yo lo si yo interrumpo el ensayo cuando por ejemplo voy por aquí el material tiene cierta recuperación elástica y entonces él se va a regresar en una línea cuya pendiente es la misma que ésta de manera que cuando él rompió acá de todas maneras se va a regresar una cierta cantidad con una línea cuya pendiente es igual a la línea inicial a esa pequeña ese pequeño tramo que recuperó entonces le llamamos recuperación elástica eso que quiere decir que el material finalmente se había deformado hasta acá pero cuando le quite la carga él regresó esta cantidad entonces cuál es la deformación permanente con la que queda el material sería ésta y a eso le llamamos la ductilidad es que en la utilidad entonces la máxima capacidad que tiene un cuerpo de deformarse una vez que haya recuperado una porción elástica esto que está aquí sería una medida de la ductilidad de un material bien sigamos con más propiedades tenacidad bien que es la tenacidad es el área bajo la curva de que está debajo de la curva roja toda esta área que está aquí se llama tenacidad y eso representa la cantidad de energía que un cuerpo es capaz de absorber antes de romperse esa es otra propiedad no la vamos a usar aquí pero para que lo sepa y también podríamos hablar en términos de energía de la energía que almacena el cuerpo cuando está en el rango elástico y entonces a eso le llamamos resiliencia resiliencia es la capacidad de absorber energía en deformaciones elásticas antes de llegar a la deformación plástica bien bien pero la más importante propiedad que nosotros vamos a usar de las que hemos mencionado es el límite elástico porque queremos evitar que el material se vaya a plastificar y ese límite elástico está representado entonces por el punto máximo que tiene el tramo recto ese tramo recto está representado por esta pendiente fíjense que esa pendiente de la misma pendiente con la que el material se recupera elásticamente entonces a esa pendiente le vamos a llamar módulo de elasticidad y ese módulo de elasticidad la vamos a representar con la letra en mayúscula y en la letra que aparece aquí en esta ecuación observen que esta línea recta tiene por ecuación esta que estamos viendo aquí recuerdan ustedes de matemática o de cálculo que la ecuación de una línea recta es ya igual a m por x más b en este caso como la línea pasa por el origen el b 0 y si termina siendo la pendiente entonces en resumidas cuentas las dos propiedades más importantes que quiero que que aprendan para utilizar en el curso mecánica de sólido sería límite elástico es el esfuerzo máximo al que vamos a aplicarle a un material para que se comporte elásticamente y el módulo de la actividad me va a servir para determinar las deformaciones que tiene un cuerpo dependiendo del esfuerzo que yo le aplique o viceversa dependiendo de la deformación que yo quiera alcanzar qué esfuerzo quiero o necesito aplicar al cuerpo entonces esta va a ser la ecuación básica a este módulo de elasticidad se le conoce también como el módulo de john gracias a la persona que hizo los ensayos para determinar que los materiales tenían una propiedad que los caracterizaba y es en el rango elástico el módulo de elasticidad o algunos lo llaman rigidez bien módulo de elasticidad vamos a terminar esta parte comparando esta curva que ya teníamos como la curva roja con otras curvas de materiales por ejemplo si yo les presento ahora una curva verde que puedo decir del material verde comparado al rojo por ejemplo en términos de módulo de elasticidad quién es más módulo de elasticidad ahí lo dice es mayor gustavo alexandra bien entonces si él la curva verde tiene más módulo de elasticidad observen importante lo siguiente qué significa no solamente que tienen una pendiente mayor sino por ejemplo voy a tratar de dibujar aquí si yo aplico un determinado esfuerzo un determinado esfuerzo a ver bien en la curva verde representa una deformación menor que la curva roja por supuesto entonces en la medida en que el material se vuelve más rígido quiere decir que se deforma menos hay materiales que pueden exhibir otras curvas más pronunciadas como la azul o incluso llegar a ser una sola línea inclinada como la negra en este caso perdió fíjense que en la medida en que estas curvas se van levantando se van también acortando es decir el material aumenta su rigidez pero disminuye su ductilidad verdad eso es lo convencional lo mismo se vería hacia el otro lado yo puedo tener materiales que tienen muy poca rigidez pero muy muy alta ductilidad por ejemplo esto podría ser un polímero o un caucho esto podría ser un acero de baja aleación y esto podría ser el concreto un material cerámico o un material sí o un acero digamos tratado térmicamente entonces bueno en resumidas cuentas hay materiales de diferentes tipos de curvas y lo único que quiero yo es que ustedes sepan que de todas esas curvas lo que nos va a interesar es el módulo de elasticidad y el límite elástico esta parte la continuaremos en en una próxima sesión donde voy a ahondar un poquito más sobre esas dos propiedades y la manera como las vamos a utilizar en este curso por el momento importante es que aquellos no hayan visto el ensayo de tracción hayan entendido en qué consiste y sobre todo la curva esfuerzo de formación esta es la deformación unitaria qué información podemos obtener de esta curva